El ex administrador de la cooperativa de Herrera, el señor Jorge Ligio, declaró durante la medida de coerción, ustedes saben que le impusieron 18 meses de prisión y esta medida de coerción que fue, digamos, a puerta cerrada, tuvimos acceso, aparte de los audios y lo que pasó dentro de la audiencia. Ahora vamos a poner una parte, es más extenso, así que mañana vamos a compartir mucho más con ustedes en el programa, pero vamos a adelantar una primera parte de lo que declaró Jorge Ligio precisamente en esa medida de coerción que fue el fin de semana pasado. Porque incluso a lo único que yo podría tener acceso, siendo gerente general, era simplemente a ver procesos, pero es un sistema que está completamente cerrado, completamente cerrado, donde cuando se buscaba aquí en hace lo suyo. Entonces, toda esta situación que se va dando en la cooperativa, viene dada con el COVID. Y por eso muchas veces no vi como que se fue tan transparente lo que tiene que ver. Y digo, y le decía a un digno representante del Ministerio Público, que está aquí presente, y se lo decía también a la magistrada Karina Concepción, que si se le hubiera pedido, magistrado, una entrevista o un interrogatorio, hay cosas en esa petición que tuvieran suficientemente aclarado tanto del orden normativo, como del orden económico, como del orden financiero. Cuando Marco Miguel Orguín, que fue y llevó, tal como dice el Ministerio Público, al señor Gabriel Santana, a Conde Herrera, no llegó con la intención, ni tampoco nosotros nos prestamos a eso, de formar ningún equipo de alicuenciarios. Porque esa no es la tarea de la cooperativa. Ahora, ¿qué hubo? Situaciones en las cuales que es el Comité de Crédito, que hay una información incorrecta también, porque el Comité de Crédito trabajó hasta el año, hasta diciembre del 2020, y ninguna alta del Comité de Crédito es pacificada. Porque el libro del Comité de Crédito debe tenerlo disponible en el Ministerio Público para que vean, pero no llevarse, como ellos decían, de que fueron falsificadas y que hay un delito tecnológico, de no, eso no es así. Y eso lo pueden seguir. Ni aceptar, lo único que yo hice fue siendo Ministrador General de la Cooperativa, porque si querés presentar, porque yo era el mago de hoy, en la cooperativa, como puede ver en la cooperativa, por ejemplo, el Poder Judicial o cualquier otra cooperativa, hay un Consejo de Administración y hay un Consejo de Regilancia, que adoptan decisiones y que todas esas actas, como lo dice bien el Ministerio Público, están ahí y que se pueden comprobar. Con la presandad yo no tengo ningún tipo de relación que no sea más que atender un cliente, si se le quieren decir así, a un socio, pero yo no soy socio de nadie. Con quien yo tengo sociedad y con mi familia, con mi familia y con la honra que a mí me han enseñado por largo de los años. Entonces, la cooperativa ahora está intervenida por ahí en el coche. Yo estoy fuera de coerrera, esto es para que se vea algo que decía un abogado por ahí. Yo estoy fuera de coerrera, ilegalmente, desde el 16 del 11 de mayo del 2023. Y en el momento incluso en que a mí se me suspende, tenía una licencia médica provocada por un ictus isquémico que me provocó nueve microinfartos en la cabeza y que agravó mi situación por mi situación diabética con una neuropatía diabética tipo 4 periférica donde yo no puedo prácticamente durar 20 minutos parado en un sitio. Miren, por un lado por otro yo tengo más de dos años que aquí manejo y toda la documentación está ahí. Entonces, yo no me voy a sustraer a ningún proceso porque a ese Ministerio Público que está ahí, miren ese, que es para un domingo, no importa el lado que esté, yo le debo respeto a mis alumnos que son miles y miles. No me voy a sustraer, profesor, no voy a obstruir porque incluso todos los diputados que estamos aquí que tienen...